hola a todos bienvenidos hoy vamos a hacer un pequeño unboxing y un review del cargador para el coche de la marca famosa china xiaomi me ha llegado hace muy poco de la página gearbest vamos a ver lo que traen dentro de la cajita la cajita siempre típica de la xiaomi bonita aquí viene la característica en chino como siempre es un cargador usb de dos salidas de 2.4 amperios y máximo 3.6 bueno eso me imagino si lo conectamos los dos a la B cargar solamente a 3.6 pero si no a 2.4 como viene en la cajita vamos a mirar lo que hay adentro creo que tenemos aquí nuestro cargador el cargador en fin vamos a ver un poco del cargador mismo pues no tengo ni idea lo que pone ahí en fin vamos a ver un poco del cargador mismo pues vamos a ver un poco del cargador es un cargador muy sólido completamente de metal pesa bastante aquí tenemos dos puertos de usb por aquí es un led que se enciende cuando lo conectamos al coche y de verdad que queda muy bonito yo lo he probado una vez y se queda muy bonito porque normalmente lo que la base del cargador es de aluminio entonces cuando se enciende esta lucecita pues se queda eso el aro como brillando y se queda de verdad que es muy bonito los materiales son muy buenos todo premium como siempre de xiaomi aquí tenemos a ver la característica más o menos lo mismo que venía en la caja y según xiaomi es un cargador fast charge o sea cargador super rápido yo diría que mentira no es por una parte si por otra no pero yo le conectaba el móvil y que estaba con 4% y en 20 minutos tenía ya casi a 45-50% eso es lo que me ha cargado solamente en 20 minutos yo creo que si utiliza bastante el cargador en el coche vale la pena si no me equivoco sale unos 10 euros 10-11 euros yo creo que vale la pena gastarse esos 10 euritos si cargamos mucho el móvil en el coche y además carga muy bien carga muy rápido lo que sí que no llegué a probar los dos cargadores a la vez conectados solamente uno y de verdad que a mí me da buenos resultados y estoy muy contento de verdad que xiaomi siempre hace buen material hasta ahora todo lo que he comprado de xiaomi estoy súper contento con ello vaya así que nada eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo